¿Qué onda chavaloides? ¿Cómo andan esas bestias buggeras loco? Bueno, hoy les traigo dos bujesitos, uno de manera difícilonga y otro de manera un poco más fácil. El difícil es con Zap Zero, con Sub Zero y quedaría más o menos algo así. Tenemos el example, que tiene un timing muy preciso. Bueno, y acá quizás le ponga un filtro al X-Ray porque a YouTube le molesta que suba cosas tan violentas como puede ser. Y este sería el bug, pero ¿qué ha pasado? Tío, estoy flipando. No, malísimo mi gallego, ¿no? Y bueno, ese sería el bug, malardo. Pero yo quizás, yo que sé, quizás a ustedes les interese. Vamos a tocar las opciones que tenemos que tener activadas. Ponemos acá. Uy, y este. Listo. Lo llevamos entonces al rincón. Dale. Uf, casi le pega. Lo que más tardo es en llevarlo al rincón. ¿Cómo puede ser? Bueno, consiste en esto. Tiramos el hielo. Dos pasos para adelante, si querés, no es necesario. Obviamente, antes de que se congele. Le meto un coscorrón. Y antes de que caiga, no puedo hablar. Apretamos triángulo cuadrado. Y tiramos el X-Ray. Pero, fíjense, si lo tiro rápido, el segundo golpe no le va a pegar. No le pega. Así que hay que dejarlo caer un poco. No hay que dejarlo caer demasiado, porque si tiramos el X-Ray, no hace la bubida. Entonces, vamos a hacer tres intentos. A ver. Ahí me salió perfecto, porque vieron, se giró la pantalla. En realidad me cuesta mucho hacer esto. Fíjense, se giró la pantalla y me salió. Buenísimo. Y si yo no me muevo, quedan ahí. Por la eternidad. Quedan re locos. Dale. Lo voy a hacer una vez más. Voy a intentar hacerlo. Para que vean. Ahí. Tac, tac. Y ahí no me salió. Como vieron, no me salió. No se giró la pantalla. Ese sería el bug. Voy a ponerle la repe con el coso. Como le había mostrado hoy. Acá. Para que vean una vez más. ¿Cómo quedaría el bugue a tres? ¿Vieron que se gira la pantalla? ¿Se llegan a dar cuenta? Bueno. Sí. No es tan difícil. No es tan difícil darse cuenta. Pero sí hacerlo. Tiene un timing muy preciso. Quedó colgadísimo. Bueno. Y vamos con Sector. Y con Sector. Es mucho más fácil el ruco. Tenemos que tirar el misil mejorado. Ese que lo persigue. Y rápido. El S-ray. Vamos a hacerlo. Rápido el S-ray. Ahí está. Buenísimo. Quizás. Lo tenía que haber tirado más rápido. Pero no es tan bueno como el T-Sapserum. Mira. Queda ahí. Y después solo se gira. Yo no toco nada. Y queda ahí. Si yo no muevo. Va a quedar durísimo. Así que lo voy a dejar ahí. Y termino con la outro. Muchachos. ¿Escucharon el repalago? Qué pelotudo que se oye así. Dios mío. Bueno. Gente. Comenten lo que sea. Comenten lo que sea. Por favor. Y muchas gracias a todos los que se copan y comentan. Son una masa. Así que. Creo que no tengo ningún otro bug más en mente. Que ya me acuerden. Este los había cerrado. Pero nunca los subí. Y eso es todo por hoy. Un besazo bien grande. Y nos vemos. Hasta la próxima.